Muy buena gente bienvenidos a mi canal nuevamente yo soy DonPapa y vamos a traerles un juego que la verdad lo estuve viendo hace bastante tiempo y bueno me tome el valor de descargarlo y vamos a probar lo que se llama Don't Sturpe, es un juego de supervivencia y por lo que vi en varios vídeos vamos a poder seleccionar a este tipo al principio, yo estoy jugando un par de días y bueno desbloqueo la minita esta pero hay el tipo de este, bueno vamos a empezar con el normal que es el protagonista del juego en teoría y vamos a ver qué pasa jugué un par de días y la verdad que no, no me fue bien, se murió enseguida el tipo porque le faltaba cordura y no sabía en sí como recuperarla pero bueno vamos a ver qué pasa que vamos a jugar un par de días ahora acá el tipo nos dice que encontremos algo para comer así que vamos a eso, primeros días es recomendable encontrar cosas para comer lugares donde posiblemente puedas armar tu campamento acá tenemos un par de conejos pero lo importante ahora es buscar comida, si pueden ser vallas, zanahorias o cosas por el estilo vendría bastante bien bueno como verán el subjuego que está en lo que es la beta está en steam no sé si cuánto cuesta después me fijaré y les dejaré un link de descarga si quieren comprarlo yo obviamente no lo compré porque no tengo tarjeta de crédito eso estaba pensando justamente hace un rato tendría que comprar una tarjeta va a comprar tratar de que el banco me dé la tarjeta de crédito para poder empezar a comprar juegos total este juego creo que más de 11 dólares no cuesta o sea no es mucha plata siempre es mejor tener los juegos originales que tener un juego trucho ¿no? obviamente vas a tener las actualizaciones del juego cuando salgan este va a funcionar mejor, no hace falta que busque los cracks y las jefosas piratas que pueden tener virus y boludeces de ese estilo bueno les voy a explicar más o menos cómo va el juego o sea que es todo lo que está en la pantalla esto de acá es el hambre obviamente en el estómago esto de acá es la vida tuya y esto de acá es la cordura si el por ejemplo el personaje de baja la cordura hasta 100 o un poco menos empiezan a aparecer como venían a ser fantasmas esos fantasmas llegado a un punto de cordura muy bajo te empiezan a atacar y bueno si tiene la cordura el tipo directamente se muere así que es muy importante estas cosas te dan cordura pero en sí ahora mucho no me sirve porque ya arranqué recién y tengo 200 de cordura así que vamos a tratar de buscar mucho lo que es alimento donde están los lugares que tengan recursos por ejemplo abejas que se pueden hacer panales de abejas que más los conejos es buena opción pero tenés que esperar que se te caigan en la trampa y no en sí igual son buena opción al principio yo sí acá hay un buen hijo hijo de puta allá hay más vallas bueno el juego también tiene todo lo que ven acá son todas cosas que se pueden craftear o sea te pide tanto de tanto y te haces no sé un martillo una pala una pica para atacar acá tenés lo que es el fuego para poder cocinar esta es la fogata más grosa y la antorcha o sea es todo de supervivencia al estilo crafteamos ítems y hacemos cosas fieles después bueno esto de acá se va haciendo de noche de noche tenés que estar sí o sí cerca de lo que es fuego, luz o algo por el estilo que te ilumine si no, también básicamente te agarran las pesadillas y te morir de nuevo bueno esto es un agujero de gusano esto nos va a llevar si nos metemos a otro agujero de gusano que esté en otra posición pero le baja mucho la cordura al personaje y por ahora no nos conviene hacer eso más vallas lo que tengo que encontrar es piedra piedra, piedra con la tecla tap bueno acá hay piedra pero yo necesito oro con la tecla tap vemos el mapa son las arañas ya se está haciendo de noche y la verdad tengo muy poco de todo acá hay piedra piedra, 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 piedra donde está el puto oro el oro nos va a servir para hacer esta máquina de acá la máquina de ciencia esta máquina nos va a dar posibilidades de crear muchas más cosas que están bloqueadas acá pero no estoy encontrando nada de piedra de oro así que me parece que por ahora vamos a tener que descansar en algún lado comer algo que en si no es necesario porque estamos en 106 por lo que es el hambre no se preocupe mucho porque podes ya estar en cero y... no, no pasa nada tenes que dejar un día entero sin comer y ahí si el personaje va a empezar a a estar muy mal a empezar a bajar lo que es la cordura, la vida y todo a piedra, hay muchas piedras acá hay ovejas esto es bueno bueno, estas cosas de acá las pink evil flower no sé que es esta mierda que ya lo había recogido antes pero yo si me acerco hoy me empieza a bajar la cordura, ven? como me baja? mira, mira 98, 97 bueno, ahí se hace me bajó 3 de cordura y me sigo... no, no, ahí esta sube hay abejas ya en un rato vamos a empezar a hacer el fuego para pasar la noche que tengo para comer? vallas, zanahorias la idea es comer las vallas es lo que más energía da cocinadas ahora vamos a ver como... como cocinar las vallas la flor es lo que nos va a servir en este juego es para... primero para hacernos un sombrero que es este de acá vamos a hacerlo ahora o después que le va a dar cordura al personaje vamos a hacer el campamento acá si mientras que hay arañas? ah! no tengo para hacer no tengo para hacer el fuego este bueno primera noche a lo que es la antorcha hay arañas acá vamos a agarrar pasto, pasto, pasto bueno, vamos a recoger todo lo que se pueda ahora ya que no puedo hacer mucho no tengo lacha no tengo nada oooohh desde hace de noche por las dudas vamos a hacer otra antorcha esta no va a aguantar mucho acá ven lo que es el el uso de la antorcha rayos ovo abejas 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 o... esta mierda aqui me baja la cordura y se huele loco el tipo la verdad que... eficaz bastante bueno el efecto cuando estan cuando está con la cordura baja se ve todo asi cosas... ay voy a dejarlo cosas dobles hoy en un camino Finalmente los caminos nos llevan a pueblos donde están viviendo cerdos. ¡Hijo de puta! ¡Uy! Está yendo a arañas en la zona. ¡Está bueno en este lugar! ¡No! Las arañas les explico por qué sirven. Porque en invierno... Ah, no les conté eso. Bueno, perdón. El juego va cambiando lo que es la estación. En el día 20 empieza lo que es el invierno. Hasta el día 25 tenés que sobrevivir el invierno. Y no hay cosechas, no hay abejas, no hay nada. Entonces vos tenés que sobrevivir a base de lo que hayas juntado, o sea carne, en lo posible. Y la carne de araña es ilimitada porque si no rompes el nido de ellos siguen saliendo. Bueno, estos son los cerdos. Estos son cerdos buenos. Los cerdos son malos. Ah, mirá, acá hay un montón de flores. A ver, vamos a ver el mapa que tenemos acá cerca. Tenemos bosque, tenemos arañas. Tenemos panales. Tenemos oro. Esa es la puta cagada. Vamos a buscar oro. Vamos a cocinarnos algo. Bueno, no, no, no. Agárrate la antorcha, sino mal pepe. Eres el rey de los... ...Pink-king. ¡Au, que es mal! Bueno, sí. Si encontramos oro por acá, nos hacemos el campamento enseguida. Tumba. No sé para qué sirve. Rainfin. No sé, después averiguaré. pero me cago en todo pero encuentro oro y el oro lo necesito si o si más arañas vamos a hacer lo siguiente vamos a construir esto vamos a estar un par de árboles para la fogata y se van a talar justo más chicos entre más grande el árbol más cosas le va a estas piñas ahora vamos a plantar porque si llegas a talar demasiados árboles uno de ellos va a revivir y se va a empezar a perderse entonces conviene talas un árbol plantar la piña en la ecología maestro necesito ya encontrar oro, si o si se me va a estar dando vueltas por todos lados sin el campamento ya hecho igual el campamento tienen que ubicarlo bien muy bien no vayan a encontrar, ah acá hay un conejo, bueno el campamento tiene que ser un lugar que después pienses que no te vas a hacer mucho viaje a ningún lado para buscar por ejemplo, no se, miel o... diferentes cosas piedra, osea todo que tiene que estar más o menos cerca si no vamos a plantar todos esos arbolitos acá, ya que listo, más flores, más flores, perdón, un montón de arañas acá, los zarpados lo que se puede hacer también es quemar todo este bosque y te da carbón, carbón y cenizas tenemos un bosque bastante grosso ah, la piedra, dónde está, otro agujero de gusano oro 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 oro, bueno ahí encontramos cosas buenas, una armadura paritos 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 flor, más casas de cerdos no estoy buscando eso, yo te cagaría paro aquí, corre, 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 corre arañas, hay muchas arañas, eso, eso es bueno, osea, yo no necesito la puta piedra si no puedo construir nada y aparte las arianas son fáciles de matar, no, no te cuesta mucho una armadura y un hacha o una pica ya acá se llega hasta lo que es el fin del bosque este no, no hay piedra aquí en mi lado este hongo que es el rojo hay un par de hongos que te dan te dan vida y entonces te sacan la cordura esto nunca supe que es ah ahí me estuvo acampando ahí comida, 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 habría falta vamos a esperar un rato más oh, acá está el oro, si el oro, el oro, el oro, el oro, hijo de puta agarra la pica dale, dale, dale no me das oro eso es una mierda eso es un hijo de puta decime que hay más no? ah, ya hay otro no sé en cuanto respawnea lo que es las piedras me parece que no, las piedras no respawnean por ejemplo si vos sacas una valla si, vuelve a crecer pero la piedra parece que no respawnea va, no sé si alguien sabe que me diga bien, a ver que tenemos acá ah, acá hay más parecida que hay más piedra a ver necesitamos mucho, mucho, mucho oro acá hay oro bien, bien, bien pero si la piedra es de oro porque no me da oro esto no necesito a ver se me va a romper el pico ahi esta viendo vamos a hacernos otro de estos y puedas romper enseguida bueno, otras cosas que le puedo llegar a contar del juego a la noche pasado creo que el quinto día empiezan a aparecer unos lobos los lobos te van a tratar de matar obviamente eh lo malo es que si intentas matarlos mano a mano va a ser muy complicado entonces lo que conviene es correr hasta que los pierdas directamente se vayan pero que no tengas una buena armadura o una buena arma es medio complicado que les puedas pelear yo le digo por experiencia de juego no sé si habia jugado 5 o 6 días se escuchan los lobos que que están viniendo y ahí te das cuenta enseguida bueno que hay abejas que están viniendo justamente para matarte vamos a plantar una fogata acá y vamos a cocinar y vamos a cocinar estas mierdas bueno seleccionamos el la comida ya sea la zanahoria, las bayas y la metemos al fuego ya estoy muy dispuesto estaba en celo casi y clic derecho para acá vamos a agarrar esto acá acá palitos palitos y vamos a meter un par de cosas al fuego para que se abriven bien lo que vimos acá hasta ahora fue un camino medio como recto no tendría que empezar a explorar un poco más no encontré nada nada interesante bueno la piedra que hay bastante acá que hay bastante bosque y arañas hasta el rey el rey cerdo vamos a ir explorando un poco más por acá por esta zona a ver que hay o si no por abajo ahora lo fijamos bien mientras pude ir picando esto mientras no te vayas de la oscuridad no pasa nada ahora le voy a mostrar que pasa si te vas de la oscuridad oh, it's so dark y le baja le baja por enseguida un montón lo que es la la cordura ustedes ven ahí igual este personaje para subir la cordura tiene que recolectar flores si señor puede subir o recolectando flores o directamente explorando vos entre más explorés y hagas cosas diferentes te sube la cordura si no te empiezas a bajar si por ejemplo juntas haces cosas siniestras por ejemplo no sé escarbas tumbas vas a lo que son los pantanos ahora le voy mostrando bien que cosas funcionan y cuales no igual no soy un maestro de los juegos lo juegues no sé si lo habré jugado una hora así que le digo por experiencia lo que sé nada más ella se pasa el día muy bien vamos a ver que me va a llegar que me va a llegar a ver esto vamos a seguir recorriendo por acá a ver que pasa creo que sabemos que hay piedras vamos a ver que pase por aquí bueno mejor bueno esos son los los pavos los pavos van a hacer un dolor de huevos así les digo porque si ustedes tienen un campamento y le ponen estas cosas las vallas se las van a comer o sea van a salir de ahí los arbustos y se los comen o sea no les importa nada y son complicadísimos de agarrar a menos que tengas un arma a distancia no sé no sé si hay arcos y flechas me imagino que tendría que haber porque hay más plantas de las ¿qué es eso eh? eh activate Maxwell Do what? no sé si lo había visto eh no lo vi en ningún otro video me voy a mandar ahí y va a hacer un un caos pero sería algo novedoso ¿no? no sé no lo vi en ningún otro video de este juego. Me gustaría hacer eso para ver qué carajo es, pero si llego a morir o algo va a ser un fail total. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos piedras. Acá hay agua, bueno. Yo estoy viendo de dónde poner el campamento. Tiene que haber recursos cerca, no tiene que ser mucho viaje en ningún lado. Ya ramitas, tengo 37. Esto nos podíamos hacer ya el sombrero. Vamos a hacer unos sombreros y les muestro cómo es, cómo le queda. El sombrero de flores. Ah, está bueno, yo qué sé. No le da nada, solamente le da sube la cordura y un poco de armadura. Allá hay araña también. Che, me intrigó mucho la puerta esa. No leí todo lo que decía en inglés, pero leí algo de cinco mundos y entendí como que, bueno, me haré que mandar a algún lado para hacer algún tipo de misión, algo. Hay conejos. Bueno, acá tenemos conejos. Algo importante son los búfalos. Hay un prado donde hay búfalos y ellos te van a dar lo que es el excremento, o sea, la bosta, la caca. Y lo usás como fertilizante eso. Eso te va a servir para hacer las plantaciones. Que ya no las podemos habilitar porque falta la máquina puta esa, de ciencia. Que todavía no sé dónde ponerla. Bueno, vamos a fijar bien. No quiero que se haga aburrido el video porque estoy nada más que juntando pelotudeces, pero es que el mapa siempre es aleatorio, siempre es aleatorio. Nunca va a ser el mismo. O sea que no te pueden tocar las mismas cosas en el mismo lugar. Como veréis que yo nunca vi ese portal que estaba ahí. No tenía ni idea que existía. Y acá lo importante es los primeros días, los primeros cinco días tratar de sobrevivir. veréis. Bien, a ver, ya tenemos esto. No, bastante. Ramitas. No, esto vamos a tirar. Ahí está el puto pavo. De puta. No se puede alcanzar ni un pedo, no. Por remunerar. Conejos, conejos, conejos. Bueno, acá me parece que no hay nada. Vamos a ver eso. Ya fue, vamos a ver eso y hacemos como el final del video. Vamos a la puerta esta misteriosa. ¿Qué carajo es? No sé qué es. Así que va a ser un... No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No tengo... Gente no tengo ni idea qué carajo hice. No, jodeme que esa puerta... ¿Qué es esto? No tengo... Gente no tengo ni idea qué carajo hice. Hay un... Cofre... Con un manter hat... Uy no, me mandó ya directamente a lo que es el invierno. Al invierno completamente. Uy mierda, sobrevivo al invierno. Estoy recontra cagado eh. No olvidate. Estoy jodidísimo de una manera terrible. El invierno es muy complicado. Si no tenés muchas cosas, muchos ítems que... De carne, cosa por el estilo. Vas a pasar la bomba. Ya las abejas... Están las abejas, ¿no? Sí, pero yo necesito. Bueno, la mía me podría conectar. El tema es que no tengo ningún arma. Todos los ítems que tenía residuos perdí. Qué... Qué cagada va. Qué cagada, pero cagada gigante. No me tenés que armando, yo tenés que investigar un poco qué carajo era eso. Ehhh... Qué... Qué mierda. Qué mierda. Ven, mirá. Ya... Ya me estoy... Me estoy congelando. Me estoy congelando, me estoy congelando. ¿Dónde estaba la fogata? ¿Dónde estaba la fogata que me dejó este fuego? Eniono el fuego... Dicen que estoy en medio de un pantano todo lo que es el... Aca. Fuego fuego fuego. Mándale, me echa ahí. Ya sé que tengo esto nada más. Todo lo que junté no lo tengo más. Este tipo me está jodiendo a la vida. ¿Puedo hacer...? ¿Puedo hacer me... Esto no sé que dan, chop. Me imagino que quieren dar madera, no? Ah, dan ramitas. Re pocas. Bien, es supuestamente... Bueno, en invierno obviamente descubrece más temprano, pero... No es nada de día, todo es noche. Que cagada, que cagada más grande. Eso ya había encontrado oro. Acá no me voy a encontrar oro ni en pedo. Pero no leí bien cuáles son los desafíos. ¿Cuándo tengo que aguantar? Vamos a sacar las piñas. Vamos a plantarlas cerca de la base. Ah, no puedo plantarlas en... Ah, si. Después no me deja acá. ¿Qué es eso? Es el agua. O bueno, no sé. No tengo idea. Me parece que es agua. El pantano. Estoy en el medio de un pantano. En el medio. Y... No sé dónde está... Acá está el cofre, tiene que estar... En el cofre está la... ...la fogata. Igual vamos a dar un par de vueltas. No me pasa. No me cae de arañas. Me cago en todo. Eh, los aríjes, puta madre. Vamos a recorrer un poco. Igual... ...la cagamos. La cagamos. La cagamos completamente. Voy a tener que empezarlo de vuelta. Qué cagada, che. Ni araña, puta. Ah, vienen más. Vienen más. Oh, que me va a congelar. No se... uh, se me va a matar. Ah, iες. Corre huachín. No, porque ahí no. No. Sho困. la vida viene como me baja la vida no voy a llegar no sé ni dónde está el fuego a 4 de vida muy bien comidas tengo no tengo un carajo tengo dos berries no me suben la vida a 4 si me subió 1 bueno gente la verdad que lo cagamos mucho voy a hacer otro video vamos a hacer para que se muera hijo de puta quematé quematé en el fuego te dije se esta volviendo fuera de control esto que mierda es ah mira tengo que hacer estas cosas a ver que hace esto es so dark no veo nada la verdad que lo cagamos bastante porque no no estoy de que haber entrado a ese lugar no cagé como el mejor ahhh esperen esperen que paso acá no sabía eso eh bueno ya nos enteramos de algo no nada aparecimos donde estábamos antes muy bueno bien 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 yo pensé que ya había terminado el juego yo pensé que ya había terminado el juego cuando me morí les digo por eso no en el otro lado fue el juego así que puedo manquear terriblemente y no lo doy cuenta bueno hasta acá ya fuimos no vamos a ir para allá necesitábamos donde encontrar el también el campamento ahora se nos va a hacer de noche no esto nos va a dar lo que son unos palitos o unos palitos flores 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 arañas más arañas hay un cerdo y una araña ah ya lo mataron arañas putas porque no es mala opción estar cerca de un cerdo y arañas hay muchas arañas no hay demasiadas porque el cerdo si se llega a pelear con las arañas les va a dejar lo que es la comida o la carne ehh igual ojo que el cerdo se come todo vamos a verificar bien acá que no haya nada raro y ya fuimos tenemos acá lo que es la miel está por acá por acá cerca por acá cerca digo yo no me da el culo no está acá acá hay piedras acá hay bueno muchos árboles arañas a cagar hay ehh que nos faltaría ehh 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 y bueno a ver si es lo que hay vamos a buscar bien lo que hay acá y un agujero gusano y si se mandan por ahí nos va a teletransportar a un lugar pero les baja mucho la cordura no no conviene usarlo muy seguido acá ya visité todo todo lo que estoy yendo para acá esto es el mismo agujero que usaron que había visto antes vamos a ir para arriba y ya nos vamos a hacer lo que es el campamento en algún lado enseguida bueno esas huellas que están ahí si las siguen para el lado donde está apuntando lo va a llevar a un bicho vamos a hacer ya el campamento grosso de algún lado por acá antes de que sea una sala de noche del todo me acuerdo acá poneme el foguito esa ahí tenemos el foguito de los buenos no te lo comas hijo de puta cocinar bien 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 no estamos mal eh acá podría llegar a a editar la parte esa justamente que me mando el gozo para no hacer muy largo el video y comé bien 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 primero vamos a hacer esto vamos a poner acá cerca porque ahí no me dejo que más que más necesito cocinar la lo que es la olla hay una olla que es para hacer comida que quede la más vida no 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 ha puesto una casa de sacos pero hay muchas cosas que no no tengo idea es tiene que ser en comida sí o sí no no hay otra opción una granja una granja V-Box Drying back crockpot que es este? necesito carbón ah carbón bueno vamos a esperar a que pase el día nos hacemos una antorcha vamos a incendiar un bosque algo que sea controlado si no se pone el fuego nosotros ojo con eso después al encender fuego un bosque puede pasar al encender fuego todo el bosque y no es no es muy buena opción a ver algo que esté aislado de donde estoy yo ah ya vamos a quemar toda esta zona ah no caes las arañas se tangen las arañas vamos a quemar esta tipo este no le he hecho yo una mantorcha oh ahí esta se prende en juego todo se ha murido el cerdo jajaja enfrentamos semillas podemos ver bueno va a ver esto va ha salido a sitio vale mata Necesitamos el hacha Y le damos ahí Carbón, muy bien Carbón, después de dejar cenizas nada más Ahora cenizas no las necesitamos Carbón, 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 bien Vamos a hacer otro incendio controlado Acá cerca de la casa del chancho Si te quemo todo a mi Chao Re hijo de puta, era el tipo No está el hacha ni el hacha Una mariposa Vamos a dejarlo, vamos a seguir a curar Creo que se hizo un terrible quilombo Bueno Vamos a tocar, vamos a tocar Si, ya tenemos bastante carbón Igual me parece que manté Una re cagada Manté un montón de arañas No, no, no pasa nada No pasa nada Vamos a seguir agarrando carbón Igual con toda necesidad No, no pasa nada 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 Tengo que ir si o si hasta allá Tenemos acá nuestra buena base Tenemos acá nuestra buena base con árboles Así que quemamos todo lo que está alrededor No pasa nada Somos buenos ecologistas Bien, acá está el coso este Lo más importante es hacer la olla Ok, me imagino que era acá Crockpot Que necesito piedra Piedra, piedra, piedra Piedra de esta Total refinería Esta Good storm ¿Ven lo que les digo? Que se va a empezar a pelear el mismo cerdo con dos Con lo que son las arañas y bueno Nos va a tener el rey Podría ir a ayudarlo pero no tengo ganas Vamos a empezar a tirar todo esto que no nos sirve El oro no nos sirve acá Esto tampoco El... El... Esto si La madera Vamos a dejarla Esto no se que me da el Tirarlo Esto también Y vamos a hacernos Esta cosa Creo que eran tres Si no me equivoco Mira en... Supervivencia Buen comida No me olviden Eh... Crockpot Acá metemos la olla Vamos a meter la olla Metela 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 La olla ahí A un lado me dejo Ahí está Bueno Y con esto hacemos fácilmente así Metemos acá Metemos esto Metemos la zanahoria Y después No tengo... No tengo nada más Semillas Y me dejo Pétalos Vamos a meter cuatro Estos... Es que no conviene Pero bueno Tenía carne yo de... De monstruos ¿Qué pasó? O no la pude agarrar Bueno, dejamos que se cocine esto Veamos que van se puede construir Veamos que van se puede construir Veo que son las trampas para conejos Pero no nos va a servir por ahora Trampa de pájaros Tengo una tela araña Tengo una tela araña, ¿no? Ah, sí, tengo Ah, sí, tengo Esto lo podríamos llegar a construir Ah, no, capture ¿Qué me requiere? Me dejo Me falta algo más Ah, la máquina de alquimia Eh... Vamos a hacer... Los tablones Tocaron resinar Madera ¿No tengo madera? Bueno, vamos a aprovechar a cortar árboles Necesitamos varias cosas, varias, varias Una sola madera me dio Una sola madera me dio Hijo de puta Bueno, tenemos muchas arañas, muchas arañas Eso nos va a venir bien para cuando estemos allá un poco más Más power Le mandamos ahí Guerra contra las arañas Vamos a hacer ya de noche, así que vamos yendo rápido a la base Y vamos a plantar los árboles estos Si me deja Acá Vamos a ir haciendo ya de noche y ahí vamos a meter Acá Esto vamos a comer Muy bien Eh... Esto podemos llegar a quemarlo, pero... Madera tengo como para hacer la... Cosa esta, las tablas, los tablones Vamos a hacer un par más Vamos a hacer un par más Y para lo que era la máquina de alquimia necesito... Bueno, más tablones todavía Bueno... No, está muy oscuro Vamos a meter estas cosas Así me da misión y puedo... Intalar un par de árboles más Necesito uno más de estos No acuerdo cuánto era que me pedía No hay que hacerse... No hay que hacerse de día así que no pasa nada Ok... De cordura estamos bien De vida estamos bien Porque no... No peleamos con nadie Esto ya va a hacerse de día bien Bien, 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 bien ¿Qué falta? Oro ¿Oro cuánto? La piedra podríamos hacerla ahora, no tengo piedra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir al sector de las piedras y vamos a picar bastante piedra. Mira, le crezó la barba a mi personaje, esa es la habilidad que tiene, pero le crece la barba nada más. Igual está bueno porque el invierno te da bastante abrigo. Acá hay piedra, pero necesito oro, no me acuerdo si había quedado algo de oro. Esto... Oro, oro, necesito... ¿Dónde estaban las piedras de oro? No sé si dejé alguno. Podemos seguir bajando, a ver si capaz hay más oro ahí. Como ven, les digo, cuando está justamente explorando, te sube lo que es la cordura porque está haciendo algo diferente. Dice como que está subiendo pero no me subirá. Ahí está 200. Bueno, 200 pasó porque agarré una flow. Pero... Entira cuando vos exploras, también te subirá por vos. No, esto me parece que es camino muerto y puras cosas. No tiene un agujero ahí. Un conejo. No, ni nada. Lo que necesito sí o sí. Sí o sí lo que es, esto vamos a comer. Por ahora no nos va a servir. Prefiero esto. ¿Dónde están los ar... las piedras? Estamos de vuelta, vamos a la piedra, la piedra, la piedra. Oro necesito. Aunque... Espera. Yo junté bastante oro. No sé si junté lo necesario para construir esa porquería, nada más. Es 6 de oro. En la base había oro. Pero no me acuerdo cuánto es lo que había juntado. Esto es lo complicado del juego este. O sea, uno está... ¿Cuántas son? 5, no. Cuántas madrecitos. Uno más. Uno de los más... Acá había uno que ya lo agarré. Podría ser que... Vamos a seguir el camino. Al menos. Que en la zona ella capaz... En la zona donde estaba yo buscando piedra, haya más cosas. Pero tiene que haber algún sector que esté lleno de piedra, de oro. ¿Qué hay? Ah, arañas. Arañas, arañas. Que esta araña, que esta araña. A ver, queda acá, queda acá. Árboles, árboles, árboles. Acá salen... la casa de un cerdo. No. No. No hay... Es... Es un bosque completamente... Gigante esto. No... No hay mucha su... ¿Se ya lo había visto de aquel lado? No. No, es otro sector. Es un bosque gigante esta mierda. Es increíble. Un bosque. Que si esta lleno pero re contra... Re contra lleno de araña. Qué es esto? Una caja... Nunca sube para que salga esta caja de mierda. Ya la tenemos en el mapa. Esto me esta bajando la corduja. Tanta, lo peor. ¿Qué pasa? Estamos yendo a un lado. Bueno, hay un sector, pensé que eran de piedras. Esto nos interesa bastante. Hay un sector gigante de arañas. Las zonas que te atacan. Pero hay muchas, hay muchas, hay muchas arañas. Hay muchas arañas. Madre, hay arañas y hay abejas. Uy, locos. Corre, guachín. Corre. ¿Cómo vuelvo después de ahí? Dale, hay que seguir, hijas de puta. Se pueden matar las abejas, pero son muchas, son demasiadas. Y acá, bueno, seguimos recolectando, recolectando. A ver, a ver, a ver. Esto nos sirve también, saber dónde está. Esto es, parece que es suero. El tema es que está este bicho acá en el medio. Ese nos va a hacer mierda. Es bueno siempre, pero siempre es bueno explorar. Exploren buscando cosas. Porque si yo capaz me quedaba ahí dando vueltas en mi sector, todo esto no lo encontraba. Ya sea la comida, el sector ese donde está el bicho que me mata, las abejas. Estas son las buenas. Y las que estaban en el parar ese medio raro, en forma de flor, son de las malas. Las que vale y te pican y te pican y te pican. Bueno, parece que vamos a tener que pasar la noche afuera de lo que es la base, pero bueno, esperamos bastante. Vamos a ir para arriba, esperamos que volvemos por acá. Más abejas. Bueno, parece que acá ya termina esto. No, sigue. Más abejas. Bueno, acá tenemos un sector que está lleno, pero re contra lleno de abejas. Pero yo lo que necesito es oro. Oro y nada más. Oro peach. Se va a hacer de noche. A ver qué forma va a hacer mientras se hace de noche. Si fuera un bosque, nos poníamos una fogata ahí en medio. Mientras talamos. No lo podía hacer acá. Si no, para ganar acá un rato. Porcinamos esto. Así el tipo no pasa hambre. Y... Nos vamos a talar un par de cosas. Y ya vamos a ir dejando el video. Porque parece que no me fijé la hora del tiempo del video cuanto va. Pero si va para largo. O sea que vamos a... Vamos a alumbrar esto así. Hacemos un... Estaramos un par de árboles. Es que no tengo... Ahí está. Pero siempre me confundo esto. Chocate la chica. Aunque sea para hacer algo. No, no estar la noche ahí. El tiempo ese muerto sin hacer nada. Ah, tenemos un montón de piñas. Vamos a levantarnos acá. Hacemos el ecologista. Ahí está. El ecologista mismo. O sea que tal está rotando. Bien, ya se hizo de día. Bueno gente. Vamos a ir dejando el video por acá. Porque parece que fue muy largo. Aparte... Es esa escena que me transporté a un lugar. Y... No sé qué pasó. Me dejé morir por la oscuridad. Vamos a ver qué hago. Si lo dejo ahora el video o no. Me imagino que siempre ya se lo acabo de comentar. Así que no quedaría bien. Pero bueno. Vamos a ver cuánto dura este video. Voy a seguir jugando este juego. Porque me gusta mucho. Y quiero... Bueno. Hacer alguna especie de reto. De llegar a una cantidad de días determinada. O algo por el estilo. Vamos a ver si podemos llegar. Aunque sea. Como mínimo. A los 50. No... No soy algo muy experto en el juego. Así que no le puedo decir. Si. Iba a llegar a los... 400. 500 días. Pues... Seguro me muera el día 20. Ni siquiera llegué al invierno. Que no... No llegué todavía. Así que... Bueno gente. Espero que les haya gustado. Puedes llegar al video con el like. O el me gusta. Según su idioma. En la computadora. Y... Bueno. Nos estaremos viendo gente. Chau chau. Chau chau.